El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que los casos de influenza a nivel estatal han registrado un ligero repunte, teniéndose confirmados hasta el momento 47 casos activos, por lo que ante la inminente llegada del invierno, el funcionario extendió un llamado a la población para que asistan a inmunizarse contra la influenza. La evidencia es que estén vacunados, todavía hay vacunas en los centros de salud, cerca de un millón de vacunas todavía que hay que aprovechar, también la está aplicando el IMSS, TPM, SEDENA, así que quiero invitar a la población a que se vacune y además seguir las medidas de higiene respiratoria, taparse la nariz y la boca al toser, al estornudar si se tienen signos o síntomas, hay que acudir a su centro de salud más cercano. También decirles que tenemos en este momento ya disponibles cerca de 30 mil tratamientos de Tamiflu, que es el Tamivir, por si se llega a necesitar ante la influencia. Díaz Martínez confirmó que el virus detectado en circulación en base en lo analizado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública es el AH3N2, por lo que recomendó tomar precauciones para evitar las consecuencias que se pueden derivar de la misma enfermedad, ya que no se descarta la posibilidad de que el número de casos de COVID-19 que juntarán a fin de año sean similares a los pacientes infectados de influenza. Cabe mencionar que la inmunización contra la influenza debe ser prioridad para las personas mayores de 60 años, así como mujeres embarazadas, niñas y niños desde los seis meses hasta los cinco años de edad y personas con comorbilidades o factores de riesgo. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.